Yo les bendiga amados hermanos, una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la segunda parte de este hermoso estudio Acontecimientos del quinto sello, Acontecimientos del quinto sello parte 2 Estaremos hablando del punto número 2 y punto número 3 que nos quedamos pendientes El punto número 2 dice un clamor de dolor por la injusticia cometida allá en la tierra Y un deseo de justicia pedido a Dios desde el cielo Vea un clamor de dolor por la injusticia cometida allá en la tierra Es decir lo que ellos sufrieron cuando los mataron Y un deseo de justicia pedido a Dios allá en el cielo Y esto lo podemos seguir viendo en el capítulo 6 de los versículos del 9 al 11 Encontramos los mártires que murieron por proclamar, por predicar la palabra de Dios Y por el testimonio que ellos daban Es decir que ellos testificaban de Dios en contra de toda maldad y de todo pecado De ese tiempo en que vivieron Sus almas fueron a la presencia de Dios Fueron debajo del lugar de sacrificios Es decir del altar de Dios Cumpliendo con el propósito de Dios Cumpliendo el propósito que Dios tenía Debemos entender amados hermanos que todo lo que pasa aquí en este mundo Dios no lo ignora Y que todo lo que nosotros estamos viviendo Sea bueno o sea malo Dios lo sabe y tiene propósitos Estas almas amados hermanos no están ahí por coincidencia ni por casualidad Sino que están ahí por un propósito El propósito divino Vea que estas almas están conscientes de su dolor Están conscientes de su muerte injusta por los moradores de la tierra Y vea que están pidiendo juicio y venganza Ya que ellos tienen los recuerdos vívidos de su vida anterior Ellos llegaron bajo el altar de Dios Adoloridos Clamando por justicia y venganza De quienes les mataron Así como Abel el hermano de Caín Quien Caín se levantó contra de su hermano y le mató Y en el libro del Génesis capítulo 4 versículo 10 Dios le dijo a Caín ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano Clama a mí desde la tierra Vea que el pedirle a Dios que haga justicia en contra de sus trasquiladores Es por el dolor que ellos están llevando de su cruel y violenta muerte Ellos dan un clamor de dolor por la injusticia que sufrieron en manos de sus verdugos Y desean la intervención de Dios El juicio de Dios y la venganza de Dios Por aquellos que les mataron y derramaron su sangre en tierra Vemos que en Apocalipsis 6.10 Vemos esta expresión, este clamor de ellos Hasta cuando Señor Santo y Verdadero No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra Vea que le piden a Dios hacer justicia por ese crimen cometido Y también vea amado hermano que la venganza de Dios Es precisamente el acto justo de Dios De pagarles conforme a sus obras El dolor de la muerte de esos cuerpos Les llevó a la separación del alma Para presentarse debajo del lugar de sacrificios allá en el cielo Es decir, bajo el altar de Dios Para después presentarse delante del trono de Dios A quien les servirán de día y de noche en su templo Eso lo dice Apocalipsis 7.15 La expresión de día y noche es dada para nosotros los que vivimos en esta tierra Ya que en la eternidad, amados hermanos No habrá día y no habrá noche Y esto se refiere a la expresión Por siempre o para siempre La justicia, amado hermano Es la obra y la acción de Dios Que manifiesta su esencia divina Pues Dios es justo Y Dios impartirá su justicia En dar el pago de la retribución Por los hechos cometidos Por las obras realizadas de los seres humanos Mientras estaban en este cuerpo Es Dios, amado hermano Quien dará a cada uno lo que le corresponde Ahora veamos que la muerte de los santos No era algo nuevo Sino que esto ya había sucedido a lo largo de la historia Pues así mismo les hicieron a los profetas de antes Cuando iban al pueblo de Israel de parte de Dios Para dar mensaje de advertencia en contra del pecado Por sus malas obras El pueblo no reconocía su maldad Y se levantaba en contra de los profetas de Dios Para darles muerte Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo Capítulo 23, versículo 37 Y punto número 3 Encontramos el breve tiempo de espera Para después presentarse delante del trono de Dios Punto número 3 El breve tiempo de espera Para después presentarse delante del trono de Dios En el versículo 11 del capítulo 6 Vemos que a estas almas se les dieron vestiduras blancas Lo cual son concedidas por el Cordero y su Padre Siendo revestidos todos los que han guardado Los que han atesorado y puesto por obra el testimonio de Dios Estas vestiduras blancas Son la dedicación de los creyentes Por haberse guardado sin mancha y sin arruga del mundo Viviendo en la voluntad de Dios Viviendo en la santidad En la justicia En el amor Y en toda buena obra Las vestiduras blancas, amados hermanos Siempre han representado pureza Han representado lo limpio y lo santo A la iglesia del Señor, amados hermanos En la Biblia dice Que se le ha concedido vestirse de lino fino Limpio y resplandeciente Eso lo dice el libro de Apocalipsis Capítulo 19, versículo 8 Ahora es importante, amados hermanos Entender que las vestiduras blancas Vienen después del refinamiento Es decir, que vienen después de haber pasado la hora de prueba El propósito de Dios al permitir que la iglesia atraviese un periodo de 42 meses 1260 días Que son tres años y medio de la gran tribulación Es precisamente para ser purificados y emblanquecidos En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 Dice El que venciere será vestido de vestiduras blancas Aquí el vencer o ser vencedor No es simplemente una declaración de fe No es solamente una confesión de aceptación De recibir a Jesucristo en tu corazón Ya que todo el mundo lo hace Ser vencedor, amado hermano Es permanecer firme en el tiempo de la prueba Es mantenerse fiel a Dios en todo cuerpo, alma y mente Hasta el último momento de nuestra vida Cumpliendo el propósito de Dios De llegar a la meta final Sirviendo, predicando y proclamando a Cristo Aunque eso nos cueste la vida Nuestra muerte en Cristo, amado hermano Habiendo sido fieles a Él en todo Es haber vencido al mundo Es haber ganado la carrera Es haber peleado la buena batalla No puedes ser un vencedor Si antes de morir niegas a Dios Y te apartas de Él Abandonando el camino de la verdad El punto, amado hermano, de nuestra fidelidad a Cristo Es mantenerse firmes y fieles hasta el fin Ya sea que te torturen y te quiten la vida por tu fe en Jesús Entonces allí habrás vencido De la manera en que Jesús venció en la cruz Y podrás presentarte ante Él como siervo fiel Todo alumno, amado hermano de primaria Está siendo preparado y capacitado Para pasar al siguiente nivel de estudios Que sería la secundaria Y para eso deberás aprobar un examen de admisión Tristemente no todos lo pasarán Así de igual forma es la vida cristiana Estamos en un mundo viviendo No como el mundo Sino como Cristo dijo Que nosotros debíamos vivir Capacitándonos y preparándonos para la eternidad Pero tristemente No todos pasarán la hora de prueba Que vendrá a este mundo Para probar a los moradores de la tierra Muchos se dirán cristianos Pero nunca se prepararon en vivir Como Jesús dijo En justicia, en obediencia, en amor, en santidad Simplemente tomaron el cristianismo Como una religión más Y no como un estilo de vida Real, sincero y honesto Tristemente muchos son cristianos por conveniencia Porque así les enseñaron De que no tendrían sufrimientos Pues Cristo ya sufrió por nosotros en la cruz Así que todo problema y enfermedad Se cancela solamente con nuestras palabras Y que lo único que debemos hacer Es decretar y proclamar nuestro bienestar Y de pedir nuestra riqueza aquí en la tierra Disfrutando de este mundo Sin preocuparnos por la predicación Del evangelio de nuestro Señor Sin vivir en santidad para nuestro Dios Sin tomar ningún compromiso con Dios Sin hacer ningún esfuerzo y sacrificio Para obedecer la ley de Dios Enseñada por Jesucristo Los vencedores, amados hermanos Serán aquellos que se darán por completo a Dios Aquellos que se mantuvieron firmes Y perseverantes en agradar y vivir para Dios Hasta el último momento Dando sus vidas en sacrificio santo Puro, digno y aceptable para Dios Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos Ha recomendado a los creyentes de la iglesia La odisea a vestirse del mismo De su justicia y santidad A comprar tanto oro refinado en fuego Y vestiduras blancas para que se vistan Y no se descubra la vergüenza de su desnudez Eso lo dice el libro de Apocalipsis Capítulo 3, versículo 18 También, amados hermanos Los 24 ancianos Vemos que estaban vestidos de ropas blancas Con coronas de oro en sus cabezas Eso lo vemos en Apocalipsis Capítulo 4, versículo 4 El lino fino, blanco y resplandeciente Dado a la iglesia Son las acciones justas de los santos Dios reconoce las acciones justas de sus santos Siendo mártires de la tribulación Dando sus vidas por su fe en Jesús Y por su testimonio que daban al mundo de su fidelidad Por eso Dios les concede vestiduras blancas Por sus hechos y sus buenas obras en Cristo Jesús Siendo reconocidos y tratados como los vencedores del Señor A estas almas, amados hermanos Que están bajo el altar Después de que se les dieron estas vestiduras blancas Se les dijo que descansaran todavía por un poco de tiempo Pero aquí vemos el propósito de este breve tiempo de descanso Este tiempo de descanso es el tiempo de espera La espera de los que van a morir de la misma forma que ellos La espera de los santos que van a matar aquí en la tierra Por la gran tribulación de ese entonces La espera del número que Dios sabe Que solo Dios conoce Para completar la cantidad de mártires Que se presentarán delante del trono de Dios Y que les servirán en su templo por siempre En Apocalipsis capítulo 6 versículo 11 dice Y se les dieron vestiduras blancas Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo Hasta que se completara el número de sus consiervos Y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos Vea que dice consiervos y hermanos Estos no son personas incrédulas Sino creyentes en Cristo Que proclamaban y predicaban el evangelio de Jesús Vea que hay un número desconocido a nosotros Pero que solo Dios conoce Vea que Dios tiene un plan Hay un número que se tiene que acompletar Este número será el grupo de mártires Que estarán muriendo a causa de la palabra de Dios Y de su testimonio en Jesús Un grupo de mártires que se acompletará Delante de la presencia de Dios allá en el cielo Un número exacto de los que servirán a Dios en su templo Día y noche por toda la eternidad Amado hermano que me escucha Si prestas bien atención Descubrirás que los primeros cuatro sellos Que Jesús abrirá Tienen su desarrollo aquí en la tierra Y los otros últimos tres sellos Tendrán su desarrollo allá en el cielo Ahora veamos que al apóstol Juan Se le permitió ver a los mártires de Jesús Que guardaban sus mandamientos Y su testimonio bajo el altar de Dios Mártires de la gran tribulación Los primeros mártires a causa de la persecución De esos cuatro primeros sellos que se abrieron Estos sellos tienen un orden Y el quinto sello como el sexto sello Y el séptimo sello tendrán lugar y desarrollo En la presencia de Dios Fuera de este mundo terrenal El quinto sello amados hermanos Muestra las almas de los creyentes en Cristo Bajo el altar Esperando el tiempo de acompletar El número de sus hermanos Que habrán sido muertos de igual manera como ellos Por su fe en Cristo Y por su proclamación del evangelio Es decir por causa de la palabra de Dios Y por el testimonio que ellos tenían Ahora yo te pregunto ¿Cuál es esa causa? Dice que por causa de la palabra de Dios Pues es obvio Es la predicación del evangelio Jesús dijo en Mateo capítulo 24 versículo 9 Dijo a sus discípulos Es decir a nosotros Que seríamos aborrecidos De todas las gentes por causa de su nombre ¿Qué significa por causa del nombre de Jesús? La causa del odio y la persecución de esas gentes Hacia los cristianos No es solo por el hecho de que nos llamemos cristianos Sino por el testimonio que tenemos La Biblia es clara Dice por el testimonio que tenían Es decir la santidad y la obediencia Y el rechazo al pecado de este mundo Los verdaderos cristianos amados hermanos Daremos fruto Mostrarán su amor Su fe en Jesús Y denunciarán todo pecado El verdadero cristiano amado hermano Vive en fe Vive en santidad Y vive en obediencia Y también se conocen por su buen fruto Es decir por sus hechos La Biblia nos exhorta amados hermanos A no participar en las obras infructuosas De las tinieblas Sino más bien reprenderlas Algunas versiones dicen Denunciarlas El verdadero creyente en Cristo Denuncia el pecado Y no participa en esa obra perversa y satánica Y es por eso que la gente de este mundo Que niega a Dios Y vive en sus deleites y placeres Creyendo toda ideología de género Que destruye a las familias Y a la identidad del ser humano Como persona Se levantarán con todo su odio En contra de los creyentes en Cristo Y en contra de toda buena moral Y en este sexto sello Amados hermanos Vemos la continuidad Del quinto sello Vemos el número de mártires Acompletado Delante del trono de Dios Estos ya no están bajo el altar Sino ya están presentes Delante del trono de Dios Mártires de todas las naciones Tribus y pueblos Vestidos de ropas blancas Al igual que los primeros mártires Del quinto sello Pero ahora aquí los vemos Con palmas en las manos Que significa el reconocimiento Del reinado de Cristo Y la victoria obtenida Sobre la muerte Así como cuando Jesús Hizo su entrada triunfal A Jerusalén La multitud que era numerosa Tendían sus mantos en el camino Y otros cortaban ramas De los árboles Y las tendían en el camino Aquí vemos el número completo De los mártires de Jesús Quienes le servían En su templo para siempre Ahora yo quiero hacer Un comentario amados hermanos Un comentario muy importante A mencionar En cuanto a este sexto sello Número uno Mucha gente cree Y sostienen Que este evento Es el arrebatamiento De la iglesia Por el simple hecho De que uno de los ancianos Le pregunta a Juan Quienes son estos Que están vestidos De ropas blancas Y de donde han venido Y Juan respondiéndole Le dijo Tu lo sabes Señor Y el anciano Le dijo a Juan Estos son los que han salido De la gran tribulación Y es aquí amados hermanos La triste confusión De muchos Que no ponen atención A todo el contexto De la Biblia Que se está desarrollando Y tristemente De este pasaje Surge una postura La postura Mitribulacional Que enseña Que la iglesia Es arrebatada A la mitad De la gran tribulación Pero déjame decirte Amado hermano Que eso es un error Porque contradice La Biblia Y la enseñanza Del apóstol Pablo Pablo nos enseña Que Número uno El arrebatamiento Es a la final trompeta Y no en el sexto sello Desde ahí Ya están mal No siguen El orden escritural Y Dios establece Un orden Porque hasta cuando Cristo abre El séptimo sello Es hasta ese entonces Que los siete ángeles Reciben las siete trompetas Y de acuerdo Al orden bíblico Es hasta la final trompeta Cuando la iglesia Será arrebatada De este mundo Número dos El arrebatamiento Amados hermanos Es nuestra reunión Con Cristo en el cielo Para recibir Las recompensas Del Señor Y los cuerpos glorificados Para todos los que Estemos vivos Y también para todas Las almas Que vendrán con Jesús Y también será Para irnos A las bodas Del Cordero A celebrar Nuestro encuentro Con Jesús Y también Con los patriarcas Abraham Isaac Y Jacob Y a todos los profetas En el reino De Dios Porque vendrán Del oriente Y del occidente Del norte Y del sur Y se sentarán A la mesa En el reino De Dios Eso lo dijo Jesús Amados hermanos En el evangelio De Lucas Capítulo 13 Versículo 28 Usted lo puede verificar Y aquí en el sexto sello Amados hermanos Vemos que estos Que están vestidos De ropas blancas Están delante Del trono De Dios Acompañados De todos los ángeles Que estaban en pie Alrededor del trono Y también estaban Acompañados De los 24 ancianos Y también estaban ahí Los cuatro seres vivientes Quienes se postraron Sobre sus rostros Delante del trono Adorando a Dios Ahora amados hermanos Aquí yo quiero señalar Este punto muy importante Este es un cuadro Completamente diferente A lo que será El arrebatamiento De la iglesia Puesto que el arrebatamiento De la iglesia Solo vendrá Jesús Con los santos Que murieron Que vendrán con él Para recibir sus cuerpos Claro También vendrán los ángeles A tomar a sus escogidos Pero vea que Esta escena Es muy diferente Ya que aquí están presentes Los 24 ancianos Y los cuatro seres vivientes Y toda la hueste Celestial Delante del trono De Dios Es una escena Completamente diferente Al arrebatamiento Así que aquí Este no puede ser El arrebatamiento Sino más bien Las almas Que están muriendo En ese lapso De la gran tribulación Se están juntando Bajo el altar Hasta completar El número Y después presentarse Delante del trono De Dios Para que le sirvan En su templo Por siempre Aquí más bien Vemos a todos Los integrantes Más cercanos Al trono de Dios Junto con todas Las huestes angelicales Dándoles el recibimiento A las almas Diente dice Él me dijo Estos son los que murieron En la gran tribulación Han lavado y blanqueado Sus ropas En la sangre del cordero Vea la versión católica El anciano El anciano me replicó Estos son los que vienen De la gran persecución Han lavado y blanqueado Sus vestiduras Con la sangre del cordero Es decir Que estos se están muriendo Y se están presentando Ante Dios La Biblia Jerusalén Estos son los que vienen De la gran tribulación Han lavado sus vestiduras Y las han blanqueado En la sangre del cordero La Biblia de las Américas Dice Estos son los que vienen De la gran tribulación La Biblia Kadosh Estos son los que han venido De la gran tribulación Ellos han lavado sus ropas Es decir Que han guardado la Torah Y las han emblanquecido Con la sangre del cordero La nueva versión internacional Dice Aquellos son los que están saliendo De la gran tribulación Han lavado y blanqueado Sus túnicas En la sangre del cordero Ahora amados hermanos Aquí la expresión Lavar sus ropas Significa El esfuerzo realizado De vivir en santidad Y guardar los mandamientos De Jesús Es decir La santidad Es una decisión Donde el creyente Se esfuerza Para vivir Para Dios Se esfuerza En agradar a Dios Recordemos Que las vestiduras Blancas Significan Las acciones Justas De los santos Pero aquí ya vemos Que son vestiduras Lavadas Y blancas Y las han emblanquecido Que significa Que las manchas Han sido quitadas Por la sangre de Cristo La sangre del cordero Solo la sangre de Cristo Las hace más blancas Y limpias Resplandecientes Como cristianos Amados hermanos Estamos lavando Nuestras ropas En la santidad Y en la obediencia Por nuestra fe en Cristo Y Jesús Nos emblanquece Con su sangre Esa sangre Que nos limpia De todo pecado Y nos hace justos Delante de su Padre Algunos textos En la Biblia Primera de Juan 1.7 La sangre de Jesucristo Nos limpia De todo pecado Hebreos 9.14 Cuanto más La sangre de Cristo Limpiará Vuestras conciencias De obras muertas Efesios 1.7 En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecados Vea que la sangre De Cristo Nos limpia Aquí en el sexto sello Amados hermanos Seguimos viendo La continuidad Del quinto sello Es decir Ya el número completo De mártires De la gran tribulación En la que Dios Asignará Un trabajo único Y especial De que le servirán En su templo Y a manera de conclusión Amados hermanos Dios al mostrarle Todas estas cosas Al apóstol Juan No fue para que Juan Se quedara callado Y que Juan Lo ocultara A los siervos de Dios Para que los siervos De Dios No se espantaran De ese tiempo De gran tribulación O para que los siervos De Dios No pensaran Oh Dios Es muy malo Nos va a dar Un tiempo difícil De aflicción Como lo piensa La iglesia Del día de hoy Abrazando El dispensacionalismo Y piensa Y piensa que por tan solo Creer en Cristo Jesús Los hacen tocables De toda enfermedad Y que los va a libertar De todos sus problemas Dándoles Dios Casa Carros Dinero Y muchas riquezas Ese es el Dios Que se predica El día de hoy En las supuestas iglesias Ven a Cristo Y tus problemas Se van a terminar Ven a Cristo Y llevarás una vida Color de rosa Haciendo un énfasis Muy exagerado En la prosperidad De las riquezas Y en la protección física Donde nada te va a pasar Solo decreta tu milagro Y vendrá Solo cree y ya Y pensamos Muchas veces Enseñamos mal hermanos Decimos Tenga fe Porque sin fe Es imposible agradar a Dios Es cierto Amados hermanos La Biblia dice eso Pero yo te voy a decir algo Aprendamos a conocer La voluntad de Dios Porque la voluntad de Dios También está por encima De nuestra fe Yo puedo tener mucha fe Y ponerme de acuerdo Con hermanos Para ir a robar El banco de América Y le voy a orar Y voy a ayunar Pero te pregunto Dios me va a bendecir En ese asalto al banco Dios va a hacer Lo que yo quiero Por el simple hecho Que tenga fe No Claro que no Y tristemente Amados hermanos A la iglesia Le falta sabiduría Muchas veces pedimos Y pedimos mal Y no recibimos Lo dice la palabra En Santiago Pedís Pedís Y no recibís Porque pedís mal Pedís para tus deleites Y placeres Tristemente A la iglesia Le falta sabiduría El quinto sello Amado hermano Nos enseña Nos revela La realidad De lo que vendrá Para el mundo pecador Y para la iglesia Tibia y apóstata Del día de hoy Estamos viendo Almas bajo el altar De Dios Allá en el cielo Que son los creyentes En Cristo Que murieron Por el testimonio Que tenían En manos De los moradores De la tierra Quienes rechazaron Su mensaje Vemos también Vemos también Estas almas Que están Conscientes De su realidad Almas que Mantienen Vivos Sus recuerdos Del tiempo Que vivieron Aquí en el mundo Por eso Están pidiendo Justicia Y venganza De aquellos Quienes los mataron Porque no toleraron El mensaje De la sana doctrina Vemos también Aquí el propósito De Dios Al acompletar El número exacto De mártires De Jesús Que se presentarán Delante del trono De Dios Y que le servirán Por siempre En su templo También vemos Amados hermanos El número Que se acompletará De los creyentes En Cristo Que son consiervos Y hermanos De ellos Que también cuidaron El testimonio De Jesús Y que padecerán Por la persecución De la gran tribulación De aquel tiempo Y que morirán De la misma manera Que ellos murieron Fíjese amados hermanos Que aquí en el comienzo Del libro de Apocalipsis En el capítulo 1 Versículo 1 al 3 Se nos hace Esta advertencia Precisamente Para estar avisados En el conocimiento De estas cosas Y de estar preparados De lo que vendrá Viviendo en la santidad De Dios Viviendo en la justicia Siendo hombres justos Y también en la obediencia A nuestro Dios Agradando a Dios En todo Y viviendo para Dios La revelación De Jesucristo Que le dio Para manifestar A sus siervos Las cosas Que deben suceder pronto Y la declaró Enviándola Por medio de su ángel A su siervo Juan Vea como lo dice La nueva traducción Viviente La cual Dios Le dio Para mostrar A sus siervos Los acontecimientos Que deben suceder pronto Se le advierte A los siervos De Dios A los creyentes En Cristo No a los impíos A los incrédulos A los que rechazan A Dios Sino a los siervos De Dios Para que conozcan Lo que vendrá Estas almas Amados hermanos No son personas Que rechazaron A Dios O que negaron A Dios Ya que su lugar Sería en el infierno Y no estar cerca Delante del trono De Dios Vea que estas personas Que murieron No eran incrédulos Pecadores Porque obviamente Se van al infierno No se irían Delante del trono De Dios Y la enseñanza Aquí en este pasaje Amados hermanos Más importante Es la seguridad Que tenemos Como creyentes En Cristo Que al morir Por causa De Jesús Y del Evangelio Sabemos Que llegaremos A su presencia Para estar Con él Por toda la eternidad Que Dios te bendiga Amados hermanos Bendiga tu casa Tu familia Tus hijos Tus finanzas Tu trabajo Sea Dios Abriéndote tu entendimiento Para entender su palabra Seas tú tomando el compromiso Con Dios En santidad En justicia En obediencia De conocer y aprender su palabra Y de vivirla en estos tiempos difíciles Cada día nos acercamos Al cumplimiento profético Dicho por los profetas Cada día están sucediendo cosas Cada día Dios nos habla Por medio de señales Jesús no dio un día Que iba a venir Nadie sabe el día Y la hora en que Jesús vendrá Pero Jesús nos dio señales Señales a las cuales Nosotros debemos estar atentos En toda sabiduría Y estar pendientes Velando cuando el Señor Va a venir Sabemos que se vienen Tiempos difíciles Amados hermanos Y no es para estar con miedo Como los perritos Con la cola entre las patas Sino más bien Para vivir en obediencia A Dios Para vivir en santidad Para vivir en comunión Para vivir agradando Y sirviendo a Dios Hasta el último momento De nuestras vidas Que sea Dios Bendiciendo tu vida Abriéndote el entendimiento Y también tú Esfuérzate en agradar a Dios Esfuérzate en buscar a Dios Esfuérzate en vivir Lo que Dios dice No creas todo Cuestiona Lee tu Biblia Pídele a Dios En oración al Espíritu Santo Que te abra el entendimiento Y puedas embonar Esta enseñanza Sea Dios Dirigiéndote a su verdad En todo momento Bendiga tu hogar Tu casa Familia Y aquí nos estaremos viendo A través de este medio Palabra eficaz Que el Señor Te bendiga Amén Amén Gracias por ver el video